Al asegurar que nadie la usa y ha provocado accidentes, vecinos de la colonia Nahua Clapergola exigieron al municipio de Escobedo quitar una ciclovía de la avenida Concordia. Los habitantes cuestionaron que el municipio haya habilitado un carril para las bicicletas, mientras en la avenida no existen banquetas para los peatones. Señalaron que en el día son contadas las personas que utilizan la ciclovía y son más los conductores que batallan para salir del sector. La ciclopista abarca casi un kilómetro de la calle República Mexicana hasta la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. En la zona se detectó que algunas personas aprovecharon el carril de las bicicletas para caminar debido a que no hay banquetas. A un costado de la ciclovía solo hay veredas con maleza y pozos. Los vecinos también solicitan que el municipio intervenga para evitar que una gasolinera se construya unos metros de la entrada a la colonia.